Bienvenidos a un nuevo podcast de Islam. No solo el formato es nuevo, sino que los conocimientos también lo son. Te invitamos a conocer un poco más a la gente que admiramos, o como musulmanes, tomamos como ejemplo de vida. Conocer sus historias, sus personalidades, humanizarlos como quien dice. Quizás nos permita verlos de otra manera y nos acerque más a esas almas ejemplares. El Sayyid Abu'l-Hassan al-Isfahani fue un renombrado alem, un sabio de Isfahan. Pasó su formación preliminar en la escuela Nimarud en Isfahan, y viajó a Najaf, en Irak, en 1890. Se unió a las lecciones del sabio al-Hassani, quien pronto reconoció los talentos de este discípulo. El Isfahan recibió su grado de Ijtihad, de jurisprudencia, de este sabio al-Hassan. Luego de la muerte de su erudito contemporáneo, la Ayatollah Mirza Husayn Naini se convirtió en el único marja, es decir, el único sabio a imitar para la mayoría de los musulmanes yintas. El Isfahan fue desterrado a Irán por proteger a los musulmanes iraquíes en contra de las políticas coloniales. Además de eso, tenía una posición fuerte en la mezquita Goharjad, en la ciudad de Masha. Hubo un momento en que el embajador británico en Irán pidió reunirse con el Seyed Abdul Hassan Isfahan, que no aceptó, pero que luego de insistir mucho dijo no voy a tener una reunión privada con él, es decir, con el embajador británico. Si tiene alguna solicitud, puede venir a la hora de la reunión pública en la mezquita y expresarla. El embajador británico aceptó y fue a visitar al Seyed y en presencia de toda la gente dijo Hice una promesa de darte algo de dinero para gastar en cualquier uso que consideres correcto. Seyed Abdul Hassan dijo con calma, no hay problema. El embajador sacó un cheque de dos millones de tumanes, que en esa época era una suma importante de dinero, y se lo dio. Seyed Abdul Hassan lo tomó y lo puso debajo del colchón en el que estaba sentado. Los estudiantes presentes en la reunión, que no estaban al tanto de la intención de su sabio, se entristecieron porque su líder, su maestro, tomó el dinero del embajador de Gran Bretaña. Después de que pasaron algunos momentos, con algunas charlas sobre la situación en el mundo, es decir, sobre la actualidad, el Seyed Suhani le dijo al embajador, esta guerra les trajo muchos daños e infligió a algunos ciudadanos británicos pobreza y dificultades, seguramente hayan sufrido presión financiera. Como representante de los musulmanes shi'as en el mundo, te doy una pequeña suma de dinero para ayudar a esa pobre gente. Luego, sacó un cheque de dos millones de tumanes de su bolsillo, y junto con el cheque que había recibido del embajador, sumaba cuatro millones de tumanes, los cuales entregó al embajador británico. El embajador tomó los cheques, se despidió abrumado por el asombro. Después de salir de la casa, les dijo a sus compañeros, vinimos a comprar al Seyed y a los shi'as, pero este Seyed con su astucia e inteligencia, compró toda Gran Bretaña y nos convirtió a todos en sirvientes para toda la vida. Esto fue Relatos, tu podcast de Islam.